A veces me despierto y sigo mirando este cielo Viendo lo que me desborda y hace que esto sea pequeño Buscando a mis hermanos, ¿dónde están los heyes de Alena City? Dejó en Bavao, si fue difícil empezar otro camino Elegir siempre mi rap y que él elija mi destino Nada fácil, pasar de muchos comentarios que decían que lo deje Porque esto no da un salario ¿Dónde estabas en mis días de silencio? Cuando confundía melancolía y sentimiento Ahora persigo este sueño dejando que sea mi dueño Ya quieres que te dedique sin mostrar ningún empeño Los tatuajes en mi alma me dejan fluir en esto Dándome buenos momentos y momentos que detesto Todo se vuelve siniestro, adicto a esto Todo el tiempo algunos me llaman maestro Por los temas que les muestro A lo hace Alena City fue difícil Aunque parecía mi vínculo, me cambiaba lo débil Donde un niño se hace hombre y va sacando todo lo frágil Vales más dando la calla y nunca siendo un chico fácil La revancha, solo me quité esa mancha Quiero desplegar mis alas, ver donde mi rap alcanza Componer un nuevo tema sin las falsas esperanzas Porque la perdí en la calle y es la calle que me abafa Hay historias, las que preveo en mi mente Pasando del laberinto, sentir que sigo adelante Aunque mi mente siga en obra Sé que sueno diferente Porque acaricio este cielo y por eso sigo latente Mirando en mi pasado siempre me pierdo la infancia Cuando aún no distinguía esa habituría de ignorancia Todo afecta mi conciencia en el cautivo y la nostalgia A veces busco mi consuelo sin mirar las consecuencias Todo paso, en cada paso dejo huellas Huellas que cuentan mi historia porque combatean mi guerra Siempre miro alrededor y recuerdo la miseria Aquí ya cuesta hasta vivir, cuesta levantar cabeza A veces nos asusta que el tiempo pase sin tregua A veces nos callamos sin saber lo que se fragua Mr. William, entre Chaymen, todo vuelve a hacer retorno Controlando cada calle, cada zona de su entorno Situaciones de esta vida, callejones sin salida Nos muestran que no hay cabida para una mente con la burna Solo fíjate en mí y aplicar gris a mis heridas Empleando nuevas táticas que afecten a mi vida Siempre desvío a la muerte, no me siento incompetente Irritando en mi ritual y agradezco a esa gente Que creyeron en mí y dicen que siga adelante Porque ven que tengo sitio en este mundo de raperos A veces la gente se piensa que cada paso que damos es cosa fácil Y se olvidan que los tatuajes en el alma son para siempre Alohacé Alena City never die Yeah Yeah Veniendo de muy lejos quiero alzarme sin caer Pertener, vencer mis miedos y ver otro amanecer Querer compartir mi gloria, la que creo merecer Porque todo es sacrificio, el mañana se vuelve ayer Alena City donde yo crecí, quise ser en sí Ahora te cuento lo que yo vivía, aquello en lo que fui Son los pasos de una historia, mira todo lo que vi La porté con la revancha, ahora lanzo a lo hace Son lágrimas de un pasado que nunca dejo de lado Si me escapo en laberintos es porque los he creado Nunca rompan este vínculo, me siento desportado No dependo de la suerte porque esto me lo he curado Solo master never die, como otro gran MC Grabas pa' la muerte si es que este será mi fin Agradezco a todos los negros los que creyeron en mí Y después de la revancha vuelvo a dejar otro fin Ok Yeah Alohase Never die, never die Ok Solo master never die Desde Kayyan No 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 Gracias por ver el video.